Recuerden todos que tienen que presentar tres emplatados que van al salón del restaurante y un emplatado de degustación que es para Roberto. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Tenemos eso en cuenta? Sí. Bueno, vamos, Solcito, quedan dos minutos, dos segundos. ¿Cómo estamos? Ultimando detalles. Ultimando detalles. ¿Volviste a probar esto? Voy a probarlo. ¿De remolacha? Sí. ¿Y qué te pareció? Porque viste que Roberto dijo algo como que estaba un poquito excedido de... Sí, es que está excedido, pero en el conjunto se complementa con el resto. Sí, acompaña bien. Al palafel y todo, tal cual. ¿Esto qué es? Una cremita de remolacha. Es un hummus también. Estamos comiendo vegano, vegetariano, libre de gluten y encima garbanzo acá y garbanzo acá. Buenísimo. ¿Esto tiene garbanzo y remolacha? Sí. ¿Y qué más? ¿Un poquito de oliva, algo? Un poquito de oliva, tiene limón y tiene un ajo y una cebolla. Bien. Vos estás emplatando. Recordá que tenés que hacer un plato de degustación para Roberto. ¿Uno de más? Son tres para el salón del restaurante y uno de degustación para Roberto. Siempre es así. ¿Así es desde cuándo? Desde que empezamos con estas, que Roberto está del otro lado y puntúa los platos. No, no me contó nadie a mí. Todo lo explicamos en el comienzo del programa. Dale, ¿vale? No tengo para Roberto. Sí. Bueno, agarrá un plato, sacá uno de cada uno y arma un plato para Roberto ya. ¡Ay, Dios! Porque quedan 55 segundos. Cocineros a darlo todos. A veces no escuchan. A veces no escuchan todas las indicaciones que vamos dando. Valen, dale que podés. Podés hacerlo. Tenés la preparación. Quedará con menos cantidad la entrega, pero tenés que cumplir con todas las entregas. 40 segundos quedan. Estamos en vivo. Son las 3 de la mañana.